Con una amplia agenda de actividades, miembros del Instituto Oncológico de Especialidades del Nordeste ofrecieron los detalles por su aniversario número 15. Los detalles los ofrece la vicepresidenta de la Junta Directiva, Fátima Fajar. Como ya tú has visto, en el día de hoy iniciamos nuestra semana de aniversario con una actividad de bienvenida a todos nuestros colaboradores y a todos nuestros usuarios. Entonces, durante la semana tendremos el próximo miércoles, tendremos unas visitas de diferentes instituciones benéficas, voluntariados, a los cuales le vamos a hacer unos donativos de donaciones que ya no han hecho a nosotros, las cuales no se pueden utilizar acá en nuestra institución. Y como institución de servicio, pues lo que nosotros no podemos utilizar, donárselo a otras instituciones, al igual que nosotros, que son de servicio social, para que le sean útiles. También tenemos programado para este sábado una visita al hogar de ancianos, donde también le llevaremos unos donativos y se le hará un operativo médico allá. De igual forma, tenemos operativos médicos en Cotuí y en Las Terrenas. Durante toda esta semana de aniversario, de igual forma, tendremos un cierre con nuestros colaboradores y con sus hijos aquí en la institución. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.